Se me hacía tarde, ya me iba... Hoy en Córdoba ahora vamos a hablar de ciberseguridad y de menores... ...y lo vamos a hacer con un experto en la materia, con David Sánchez... ...que el próximo 21 de febrero va a dar una charla con este motivo... ...en el Salón de Actos del Hospital San Juan de Dios... ...bueno David, cada vez este tema no sólo crispa más... ...sino que está más presente en la vida diaria de los más pequeños... ...de los menores de los diferentes hogares. Sí, ciertamente, de hecho creo que el mayor problema que yo me encuentro... ...es la falta de concienciación y la falta de conocimiento... ...sobre estas materias, es cierto que son necesarias estas charlas... ...pero es más necesario aún que vengan los padres a escucharlas... ...que vengan, que aprendan y que se formen... ...y sobre todo que se conciencien un poco más. Nada de, o sea, no se magnifica el tema, el peligro está ahí. No, para nada, de hecho yo doy muchas formaciones a los menores... ...en los institutos y en los colegios y lo que siempre comienzo la charla... ...diciéndoles que yo amo internet y amo las redes sociales... ...yo no tengo absolutamente ningún problema con internet y las redes sociales... ...pero al igual que tenemos que saber que la carretera no es peligrosa... ...pero que hay que mirar hacia los lados para cruzar, pues en internet igual... ...hay que tener unos conocimientos mínimos para poder navegar por ellas. ¿Cuáles son los principales peligros a los que se enfrentan los menores en las redes sociales? El principal es el ciberacoso, ese es el principal. Y el secundario, por desgracia, es el grooming, que son las técnicas que utilizan los adultos... ...para acercarse a un menor, para temas sexuales. Después existe el sexting, la sextorsión... ...el sexting es cuando menores intercambian fotografías o vídeos... ...yo siempre en las charlas hago un inciso en este tema... ...porque les explico que es relativamente fácil, de hecho cuando tengo tiempo... ...incluso lo hago, recuperar fotografías de un teléfono que sea emburrado... ...o sea, es muy fácil, no hay que tener conocimientos muy altos... ...y si tienes conocimientos muy altos es extremadamente fácil... ...y la sextorsión es cuando utilizan esas fotografías para extorsionar al menor... ...por ejemplo, el novio o la novia tiene la fotografía del menor... ...y le dice que haga esto, o si no, esa fotografía la publica en internet. ¿Hay un porcentaje alto de menores que no son conscientes de los peligros... ...que corren día a día en las redes sociales? Absoluto. ¿Son confiados, no? Son confiados, de hecho, a mí siempre que hago una entrevista... ...o siempre que voy a algún sitio me dicen... ...es que los niños de hoy en día saben de todo... ...es que saben manejar muy bien los... ...no, no, para nada, no tienen ni idea... ...saben, pues igual que nosotros cuando éramos pequeños... ...que nuestros padres decían... ...oye, programa tú la tele, pues el niño entiende muy bien... ...el niño entiende muy bien la tele, sabe programar, sabe... ...y lo único que sabíamos eran cuatro tonterías... ...en realidad nosotros no sabíamos cómo el mando enviaba la señal... ...ni por qué se veía la imagen, pues esto es igual... ...los niños tienen unos conocimientos muy básicos... ...muy superficiales de redes y de internet... ...pero no saben lo que hay dentro... ...y además no tienen la madura que tenemos nosotros... ...para las decisiones. Cada vez somos más los padres, las madres... ...que damos a nuestros pequeños los móviles, ¿no? Desde que se debe dejar el móvil a... ...el móvil o cualquier medio tecnológico a los pequeños... ...porque evidentemente se pueden incluso meter en ciertas cosas... ...no tenemos que encriptar los teléfonos a los padres. Hay que hacer dos incisos, uno, en que no se recomienda... ...ni los psicólogos, ni el Instituto Nacional de Subsecuidad... ...ni ningún experto, recomendamos que antes de los tres años... ...un menor tenga acceso a un teléfono con internet... ...con o sin supervisión, o sea, no deben de tener acceso... ...no deben de coger un teléfono, ni aunque lo tengamos nosotros... ...con él delante. Tienen muchas cosas en la vida, el deporte, los juegos, la música... ...tienen muchísimas cosas para usar antes que eso. Y el segundo es que hay que tener en cuenta que según la ley... ...hasta los 14 años no es legal que un menor tenga un teléfono. O sea, lo recoge la ley, algo que probablemente no lo sepan... ...muchas personas. Sí, de hecho, lo he traído apuntado porque es un poco largo... ...pero el acceso a las plataformas está regulado por el artículo 13... ...del Real Decreto 17-20-2007, de 21 de diciembre... ...por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 1599... ...del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal... ...que establece que podría procederse al tratamiento de los datos... ...de los mayores de 14 años con su consentimiento... ...salvo en aquellos casos en los que la ley exija que su prestación... ...la existencia de los titulares de la patria potestad o tutela. O sea, que en el caso de los mayores de 14 años se requerirá siempre... ...el consentimiento de los padres o tutores para poder registrarse... ...o para poder estar en la red. Y eso no se cumple. Nunca, yo creo, prácticamente nunca. Me extraña a mí que muchos padres tengan el consentimiento por escrito... ...para que sus hijos puedan acceder a internet o a las redes sociales. O sea, tengamos en cuenta que todos los delitos que cometo a menos de 14 años... ...los responsables son los padres. Claro, es interesante porque evidentemente yo creo que pocas personas saben... ...que esto lo recoge la ley, evidentemente. Y en el caso de que si tengamos esa autorización para que los más jóvenes... ...a partir de 14 años vamos a hablar ya con la ley en la mano... ...puedan tener esos medios tecnológicos para acceder a las redes de internet... ...que medidas deben tomar los padres para no curar, sino prevenir. Hay una frase del juez Calatayud, que a mí me encanta... ...que dice que se alegra de que cuando era pequeño su padre lo espiasan... ...y le pincharan la línea telefónica porque controlaron muchas de las acciones... ...que hicieron. Pues yo creo que sí, que no hay que espiar, pero sí hay que controlar... ...lo que hacen los menores, mediante controles parentales, por ejemplo. Podemos instalarle un control parental que nos permita enviar la información... ...de los sitios por los que navegan nuestros hijos. Lógicamente yo no estoy de acuerdo en los controles parentales... ...que envían las conversaciones que tienen nuestros hijos. Pero sí es cierto que deberíamos de echar un vistazo de vez en cuando... ...no lo que habla, sino con quién habla, preguntarle quién es. Por ejemplo, si tiene a Pedro, preguntarle ¿Pedro quién es? ¿De dónde es? Por ejemplo, hubo un caso muy famoso en Inglaterra de un pedófilo... ...que estuvo durante años hablando online con un grupo de chicos... ...mediante un juego de videoconsola, mediante un juego de la Play. Y se fue ganando la confianza de todos. Tres de ellos se dieron cuenta de que había algo raro, pero uno de ellos no. Entonces se llegó a ganar la confianza de este chico hasta que quedó con él. Y lógicamente lo abusó de él y lo asesinó. Pero esta persona incluso hablaba con los padres de él. O sea, se hacía pasar por un chico... ...no sé si has visto alguna vez cuando juegan online... ...que se escucha... ...cuando los padres entraban en la habitación... ...el pedófilo hablaba con los padres. O sea, se hacía pasar por un niño completamente normal... ...y se ganó la confianza de todo el mundo. O sea, hay que tener mucho cuidado con quién hablan los menores. En el caso de ver las conversaciones... ...también que los padres tengan la capacidad de analizar y decir... ...cuidado, ¿no? Que esto con 13 años es normal, que a lo mejor... ...pues hable con un chico, con una chica, de ciertas cosas... ...que hay que saber también analizar... ...y lo que quiere decir es que tampoco asustemos a los pequeños... ...porque hay ciertas edades que se hablan ciertas cosas... ...y que entra dentro de lo habitual, sin controlar... ...pero en ningún momento quizá depende la actitud de los padres, ¿no? Para que el niño tampoco se eche hacia atrás y... Por supuesto, y sobre todo saber que sus padres están ahí... ...y que todos estamos ahí para apoyarlos y ayudarlos... ...no recriminarles, ni echarles la bronca, ni reñirles... ...porque ellos no lo hacen, por decir de alguna forma a propósito, ¿no? Por ejemplo, me encontré una chica hace unos meses... ...un caso de una chica que era un encanto de niña... ...sacaba buenas notas, no se metía en ningún sitio raro... ...pero de repente la madre acudió a mí... ...porque empezó a recibir mensajes a través de Instagram... ...mensajes muy raros, mentira, esta era a través de Angou... ...a través de Angou recibía mensajes muy raros... ...de una niña que le decía que quería ser su amiga... ...que le hablase, después fue creciendo el tono... ...ya le dijo que tenía fotos de ella, que sabía dónde vivía... ...que la iba a denunciar... ...y nos pusimos a tirar, a tirar, a tirar... ...y era un pedófilo... ...que ya se detuvo, era un pedófilo que estaba en Valencia... ...y tenía acosadas más de 400 años... ...pero además son cosas que no solo pueden pasar a menores... ...pueden pasar a mayores, por supuesto... ...o sea, la seguridad y la precaución hay que tenerla... ...tanto a menores como en personas adultas, evidentemente... ...la persona adulta también tiene que hacer saber estos problemas... ...porque evidentemente un niño tiene menos capacidad... ...para resolver el problema, pero el adulto también la tiene... ...en adultos me lo encuentro sobre todo en redes sociales... ...en hombres, suele ocurrir en hombres y mujeres... ...pero sobre todo en hombres, ¿por qué? ...porque hay muchas chicas muy monas que piden amistad... ...y claro, el hombre cuando ve una chica tan mona... ...yo nunca lo entiendo, yo siempre se lo digo en tono de broma... ...a los chicos, le digo, oye, los que somos feos... ...en persona somos feos en internet, digo... ...la chica igualmente no va a querer ligar con nosotros, pero bueno... ...le pide amistad a una chica muy mona, se gana su confianza rápido... ...porque se pone a hablarle un poquito melosamente... ...y lo que hace es que le pide una videollamada... ...ella realmente se desnuda... ...y se lo pide a él también, le piden que hagan cosas... ...lo graba en cámara y después lo extorsiona... ...o sea que hay que tener mucho cuidado porque esto nos puede tocar... ...tanto a menores como a adultos. ¿Quién puede hacer esta charla, David? A la que vamos a dar el día 21 en San Juan de Dios, cualquiera... ...o sea, puede acceder quien quiera al salón de actos... ...simplemente se tienen que escribir en la página de Facebook... ...de San Juan de Dios, del Hospital San Juan de Dios... ...y después las charlas que yo imparto en la página... ...tuciberseguridadmeimporta.com, que es mi página web... ...está todo el listado de charlas que están disponibles... ...y pueden ponerse en contacto conmigo para concretar algunas. Entiendo que se han dirigido algunas a padres, también hay a menores... ...sí, las de menores las hago, las estaba haciendo hasta ahora... ...con cibercooperantes de Incibe... ...y ahora, a partir de ahora las voy a hacer con cibervoluntarios.org... ...y esas charlas son completamente gratuitas... ...esas las imparto yo porque me preocupan los menores... ...por mi compromiso con los menores... ...el resto sí se pueden contratar, que son las que están en la página web... ...esas que están dirigidas a padres y a personas... ...sin ningún tipo de conocimiento en seguridad. Lo más importante que queremos transmitir tanto a menores como a padres... ...que busquen ayuda siempre, no se bloqueen... ...al respecto no hay vergüenza, puede pasarle a cualquier persona... ...que no se bloqueen y que pidan ayuda. Sí, hay dos teléfonos muy importantes... ...siempre hay que denunciar a la Guardia de TV y a la Policía Nacional... ...pero hay dos teléfonos muy importantes, uno el 900 018... ...018 que es el desktop ciberacoso... ...si nos acosan o si nos hostigan hay que llamar ese teléfono... ...nos van a ayudar, hay orientación psicológica y legal... ...y el 900 017 016 017 que es el teléfono de INCIBE... ...del Instituto Nacional de Seguridad... ...ahí también nos van a ayudar si tenemos algún problema... ...por ejemplo el de las chicas estas que nos están extorsionando. Bueno David, pues muchísimas gracias... ...esperemos que haya mucha gente que asista a esta charla del día 21... ...porque evidentemente la seguridad de los menores es lo más importante... ...porque como hemos dicho en muchas ocasiones no son resolutivos... ...se sienten un poco de vergüenza a la hora de denunciar lo que está pasando... ...lo que le está pasando quizás se sienten un poco culpables... ...y no pasa nada, hay que conocer lo que pasa en las redes... ...hay que conocer lo que pasa en internet... ...y por supuesto buscar ayuda, muchas gracias David. A vosotros por invitarme. Gracias. 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 Gracias.